Soy un hombre suspicaz que se cuestiona la verdad Sigo un ruido en la oscuridad si pienso esto lo he vivido ya O si pierdo el teléfono al desfasar otra vez Pienso que son los aliens Y si mi novia me dejó fue todo una conspiración Ella nunca quiso despertar Cómplice del nuevo orden mundial Su bebé y su novio macho me aloqué Pienso que son dos aliens La gente me mira mal Por ir con máscara de gas Con un telescopio a cuesta Con un gorro de papel al mal Me señalan Pero hay toda su final Despertar Yo sé que son Los que te dan al hablar Golpecitos sin parar Los que van en patinete Los testigos de Jehová Mi mascota Que es un cruce Yo soy Mi gobermar Yo sé que son Los aliens Los que tienen el poder Y nos dominan Con change rails Con vacunas Y con cinco tres Onde pique con sus ojos En un más Y en miles Y en miles Y en miles Yo sé que son Yo obscení Yo obscení Yo obscení Yo obscení Gracias por ver el video.